Continuamos con más informaciones a esta hora de la tarde por supuesto por Radio Diferencia 95.3 Queremos saludar a toda la gente que nos ve en Río Bueno, canal 75 Intracom Saludamos a toda la gente de allá y por supuesto saludamos también a la gente que nos ve en Lagurranco, en Futrono, canal 75 Copré el Cable Y por supuesto los dueños de casa que también están sintonizados con nosotros a través de las informaciones aquí en Radio Diferencia, canal 15 de Euro Sur Televisión, Choco de Pacable Tenemos en nuestra mesa de conversaciones a la concejala en terreno, así es, la señora Ruth Castillo, ¿cómo le va? Bienvenida Muchas gracias, muchas gracias don Patricio, la verdad que hace rato que no podía venir, había un trabajo bastante minucioso, trabajando para diferentes lugares de la comuna Ha habido bastante, también fui a un congreso Sí, queremos hablar de eso Sí, fue un congreso bastante interesante, se hizo en Puerto Gara, tuvimos, hay cosas nuevas más que nada, lo que uno puede ir sabiendo lo que va sucediendo Una de las cosas que va a llegar nueva para nosotros, siempre cuando había alguna denuncia, la Contraloría, se veía la Contraloría que podía venir a las comunas Pero ahora va a ser categóricamente que van a estar dedicados de venir a todas las comunas a nivel nacional Preocuparse, todo lo que pertenece en este caso bajo el alero del municipio, va a estar el municipio, educación y salud Entonces, esas tres cosas Esas tres cosas va a estar muy Fiscalizando contra el medio Fiscalizando muy cercano Y yo creo que eso también nos va a ayudar de alguna manera para no cometer ningún error si es que se comete Y para no estar que acusa esto, que acusa lo otro, me parece súper interesante Una buena fiscalización Y así los funcionarios municipales también van a cuidar mucho más para no tener algún error si es que hubiera alguno Entonces, por lo tanto, me parece súper interesante También dentro de esto, para nosotros antes cuando había que entregar, por ejemplo, un comodato a alguna institución Siempre tenía que hacerlo el consejo Sin embargo, hoy día, lo puede hacer menos de cuatro años, lo puede hacer la alcaldesa en este caso Y no pasa por el consejo Más de cuatro años ya entra a funcionar el consejo, el cuerpo colegiado del consejo ¿Qué es el comodato? El comodato, por ejemplo, cuando hay algún espacio municipal y viene una institución y lo solicita Entonces, ¿qué es lo que hace? Nosotros no hace mucho que entregamos, que es el de arriba de la escuela de la Luma Ahí nosotros entregamos un espacio que es para... Sí, entonces ese espacio pasó por consejo y se entregó Y el otro también que fue de arriba en Arcoiris, también que ellos quieren otro espacio ahí ¿Un terreno? Un terreno, también se entregó Así que, pero ahora ya queda mucho más claro porque cuando nosotros tenemos otros que tenemos por 99 años, por ejemplo Tenemos eso porque se dejan muchas cosas que hay que aclararlas en su momento Entonces, para nosotros es importante, por ejemplo, esto se entregó por esta cantidad de años a la feria que fue tanto que de aquí de los pequeños agricultores Los que están entre Manuel Rodríguez, entre Arturo Prat y Balmaceda Para nosotros era súper importante en ese momento poder tenerles un espacio donde podían venir nuestros productores del sector rural a vender sus productos Y en ese momento era interesante poder que ellos tengan una mejor calidad de vida Pero después se vino el tema, que esto de aquí, que me lo quitan Entonces pasó a ser nunca la intención, nunca fue de nosotros Y como nuevos que veníamos, nadie nos dijo, mira, en esto acá, cuando vaya los socios, los entregó a la municipalidad Después nosotros solíamos devolver Y cuando se quiso devolver, la controlaría dijo no Y por eso, el terreno era de ellos Y por eso es que nosotros cuidamos para que pase por muchos años este comandante Para que nadie venga, que no le guste decir, no lo he hecho abajo ¿Me entiendes? Por eso es que hay que cuidar el bienestar también de los vecinos Si no sabe que si no hubiera pasado eso Yo creo que ya los vecinos hubieran tenido un segundo piso Esta concejala hubiera sido un sueño haber tenido un segundo piso Donde pueden ir a vender tantos artesanos que tenemos nosotros en Paiyaco Podrían haber tenido un segundo piso y eso hubiera sido fantástico Pero no hay que perder las esperanzas A futuro también se puede llegar a una conversación Y que vengan con la idea de poder hacer estos adelantos que necesita Paiyaco Yo creo que está a disposición Pero va a depender mucho de las personas que estén al frente ¿Y esa capacitación o este congreso, qué fue un congreso a nivel nacional Donde fueron aproximadamente 1500, casi 1600 concejales a nivel nacional Fue muy interesante Lo que pasa es que igual queda uno con algunos vacíos Porque había en dos lugares Uno era en un gimnasio y el otro en un hotel Entonces la capacitación que entregaban de algún tema Por ejemplo, uno quería tomar lo que era la ley del lobby Si se quedaba en la ley del lobby no podía ir a la ley de transparencia ¿Me entiende? Entonces hay que... Siempre hay un vacío Hay un vacío Así que bueno, pero importante... Lo importante es que usted se capacitó, consejala No, es que yo creo que las personas no pueden avanzar en la vida si no se están capacitando Así que por lo tanto eso hay que hacerlo Hay que hacerlo Muy bien dicho Y el Estado también lo faculta Así que es lo que nosotros tenemos que asumir ¿Volvamos a nuestra comuna? Volvamos a nuestra comuna Porque hoy día usted... Tenemos información de que estuvo presente Y ahora que se ponen los lentes también Sí, efectivamente, sí ¿Qué importancia es la visión en la vida? Y qué importancia es que esto... Que los niños, los pequeños tengan también una buena visión Un buen mirar de su vida Mire, es súper importante lo que usted comenta Estuve hoy día en la mañana con el director don Mario Gómez Y la señorita Marta Delgado ¿Y quién les habla? En la escuela 21 de mayo que la dirige don Julio Medina Y con todo su cuerpo de profesores Hoy día se entregaron 27 lentes para niños y niñas allá Y creo que es muy interesante También estaban los apoderados ¿Por qué les voy a hablar de este tema? Porque son... Esto se le entregó a la primera autoridad A la señora alcaldesa Se le entrega este... Eran para 670 niños Pero aquí es claro Son los alumnos municipales Y también los de las escuelas particulares subvencionadas Así que son aproximadamente 670 niños que... O no, 300 niños, perdón 300 niños que estarían ellos Recibiendo los lentes Para todos los niños que necesiten de la comuna Porque todos son payaquinos Entonces, por lo tanto, me parece súper interesante Que venga este beneficio para todos Esto tiene un costo aproximadamente De 7 millones 300 No deja de ser... Esto es la atención de los niños El material que les entrega ¿Por qué? Porque esto viene... Estos son todos los que se entregan Durante... Del año Entonces, son cosas que verdaderamente Los apoderados tienen que saber Cuando se les entregan estos lentes Tienen que saber que el niño los tiene que utilizar Los tiene que cuidar Porque tienen un costo Y es importante Que se sepa cuál es el costo Que tiene el Estado Para poder entregar estos lentes A nuestros niños Y es primordial Porque si el niño los quebró O se les quebró una patita Ya el niño va a pasar Uno o dos meses Sin seguir Este tratamiento Que cuando no se utilizan Lamentablemente uno empieza a perder la visión Así que creo que Apoderados Creo que es súper importante Ver en ese sentido También va a llegar Un profesor Que me alegro Que va a llegar esto Para el tema De la convivencia También de los alumnos Tanto a la escuela 21 de mayo Como a la escuela Olegario Morales Yo creo que eso También es interesante Contaba el director Que efectivamente Ayer le dijeron ya Tiene que Un profesor En la escuela 21 de mayo Otro en la escuela Olegario Morales Así que Bien para ellos Después de eso Igual también Un trabajo Que lo hicimos Con la primera autoridad Viento como Y el director Del departamento Viento como Pudiéramos Dar más vida A los colegios Rurales Fue también A las escuelas Llevar Juegos para los niños Que Yo siempre digo Que Que los juegos Se deben entregar Con más vida Con más colores Porque eso Verdaderamente A los niños Les da vida Así que Yo todavía No traje Cuando fui A un congreso A Santiago Traje Una revista Donde Sugería yo Que eso Y gracias a Dios Se tomó Esa Esa Sugerencia Y lo empezaron A ver Y ahora Lo importante Todas las escuelas De las De los municipales Los que van a tener Este beneficio Lo van a tener Trajo una idea Trajo una idea Efectivamente Sí Así que eso Se entregó En un consejo Entregue Esa 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 revista Para poder ver Cuáles serían Los juegos Que pueden llegar A nuestros niños Las escuelas Solamente Las escuelas Rurales Va a ser La escuela El esfuerzo La escuela Estrella de Chile El naranjo Eduige La peña Aguas negras Y la escuela Roberto Ojeda Que es la única Más grande Que va a tomar De reumén Así que Creo que Deben estar Súper contentos Los directores Que es un trabajo Se ha esperado Para nuestros niños Y que ha sido Muy interesante Así que Solamente Ya se empiezan A instalar En todos los colegios Para poderlos tener Me parece Estoy contenta Por eso Porque A los niños Hay que entregarles Esa visión De que ellos Tengan vida Porque Después cuando uno Más grande Pueden pasar cosas Que no son tan bonitas Y le creo Que niños Es una sola vez Nomás Por lo tanto Que hay que entregar Esas Energías Esas Esas buenas vibras Y este futuro material Que nosotros Herramientas Que le entregamos A nuestros niños Para que puedan Salir hacia adelante Y esta idea Iniciativa De usted Señora Ruth ¿Cuándo ya se hace Posible? Bueno En este momento Ya se están haciendo Las instalaciones Lo que me decía El director Es que tengo que salir A hacer un viaje A veces no hay No hay vehículos Como para hacer Un recorrido A todas las Todas las escuelas A todas las escuelas Yo creo que Eso uno Está viendo De alguna manera Para poder hacer Un recorrido Que se necesita Con más tiempo De repente Puedo salir En la mañana Pero ya Después tengo Un compromiso Y no alcanzo Porque si no Pierdo esto otro De acá Entonces voy a tener Que hacerlo así Unos días Acá otros días Y así para poder Hacer un recorrido A todos los colegios Recordemos que Tres presidentas De la Comisión de Educación Sí Trato de hacerlo Lo mejor posible Y poder estar También en estas actividades Así que No todo lo que sea El compromiso Para poder trabajar Para mi comuna Ha sido siempre Me reconozco De ser muy Así Seguir algo Lo tomo la bandera Como digo yo Y no la suelto Le digo yo Mire Hagamos el trabajo Si no lo resulta No es porque No hayamos trabajado Pero vemos Hasta el último momento Y en eso También he sido Una persona Que se ha trabajado En la vivienda Yo siempre Tengo que agradecer A las personas Que tienen su vivienda Está la población Que nunca me acuerdo El nombre Que era la población Ruth Castillo Pero ahora le cambiaron Los alerces Parece que se llama De acuerdo Esa también Fueron siempre Pero todos la conocen Como Ruth Castillo Sí Siempre Una Sí Todas las conocen Como Ruth Castillo Una vivienda Que verdaderamente La gente pagó 250 mil pesos Cuando las personas No tienen nada Por Dios Que se agradece Tener esa vivienda Después empezamos También La otra vivienda Que es la que está Detrás del liceo También Empecé Con eso Y todo Y después Por razones Que la gente A veces Si yo voy Me imagino Que tienen que estar Todos Porque yo tengo Mi casa Siempre Aclaro Eso que yo Tengo mi casa Y aparte De eso Ahí son 40 48 casas Parece que Pero la teníamos Por algo De 40 Y ahí Ya después Siguieron otras personas Pero quien presentó A la empresa Quien quedó Dejó El sitio Y todas las cosas Se llamaron Castillo Así que Eso no hay que Olvidarlo No hay que Recordarlo Siempre Siempre hay que Recordarlo Después tenemos La La villa Es el Comité de vivienda Padre Hurtado También Que gracias a Dios Al trabajo Que se ha hecho Eso se Se entregó Los recursos Para que puedan Tener su casa Pero no teníamos Terreno No tener terreno Eso igual También hay que agradecer A la primera autoridad El tremendo trabajo Que se ha hecho En el sentido De conseguir Las platas Para el pozo profundo Primero tener la conversación Con el sal Porque el sal Ellos entregan Pero cuando usted Colocó Medio hora Ellos van al tiro Va a salir la cuenta Pero antes No Así que Por lo tanto Una pasada de máquina No, lógico Claro Entonces por lo tanto Yo creo que El trabajo Que se ha hecho En el sentido Para tener Un pozo profundo Ahora hay que Aparte del pozo profundo Hay que tirarlo Donde está La copa De agua Y la alcaldesa Dijo que tenía La loca Sí Ya se lo Gracias a Dios También la presidenta De la república Ha tenido Esa grandeza Poder ver En estas comunas Chicas Que a veces No se alcanza A mirar Pero bueno Hay una mujer Que se ha preocupado También de ver mucho Lo que es Ver lo que es Los sectores Que no tienen Esa gran cantidad De gente Y que no entregan Los recursos Pero también Ha estado la capacidad De poderla entregar Así que también Se le agradece A la presidenta De la república Para poder decir Yo aquí también Coloqué un grano de arena Aquí es lo que corresponde Nosotros vamos a tener El No hay como Me da Me da vergüenza Allá A los sectores De los tallos altos Porque he tratado Por todos los lados De que ustedes tengan el agua Por todos los lados Y no he podido No he podido No es porque no haga Lo pongo en todas partes Donde voy Con autoridad Y yo coloco esto Yo lo coloco ¿Y sabe por qué lo coloco? Porque digo yo ¿Por qué cuando andamos Buscando el voto Nosotros vamos a colocar el agua? ¿Y por qué después Los olvidamos? ¿Me entiendes? Yo soy súper directa Para decir esto Entonces ¿Por qué siete familias No van a poder tener el agua? ¿Por qué no la van a tener? Cuando todos tenemos Los mismos derechos Y esa gente No tiene derecho a eso Porque son demasiado pocos Pensamos demasiado Muy pocos Somos como las palomitas Que me disculpen las palomitas Pero eso Porque no hay más gente Entonces eso es Es muy preocupante Siempre quedaban Por un lado Por otro Quedamos al lado Así que por lo tanto Y en eso Es un sentir Que tengo Que tengo yo Con esa familia Pero no he podido Y no No puedo inventarle Algo Cuando le digo Mire he tratado Por aquí Por allá Hable con el intendente Hable con el ministro Yo he hablado Y en Santiago Yo hablo de la gente De las antenas Yo hablo de las antenas Yo De los tallos altos Yo hablo Hablo de ese tema Porque es un sentir Y lo digo La misma forma Que lo dije Es que Sabes que Que lo encuentro atroz ¿Por qué no podrían tener ellos? Hay que llevarle el agua ¿Cuánto gasto tiene el municipio? Llevando el agua Mire y le digo más Fíjense que ahora Ellos gracias a Dios Pueden recibir un agua potable Pero en un tiempo más El camión de oxíber Que entrega el agua Del municipio No puede subir No puede llegar arriba Y ellos tienen que recolectar El agua lluvia Alguien me dijo Pero señor Arbuto Pero el agua lluvia es limpia Perdón Pero con toda la contaminación Que tenemos Tampoco viene limpia Pues Entonces eso es ¿Me entiendes? Que uno tiene una sensación Que pudiera llegar A muchas personas más Y no puede llegar Porque no tenemos Cómo hacerlo Muy bien Y también para no dejar pasar Porque últimos días También saliendo Un poco También estoy contenta Por los vecinos De allá de Itrupulle Hacia Santa Filomena Arriba Que ya está prácticamente Listo su camino Así que eso también Es un compromiso que había Porque se van avanzando Cuatro kilómetros Más cuatro kilómetros Después está el de acá De Pichepayaco También En la Pichiquema Señora Luisa Porra Presidenta Presidente de este comité De adelanto También Agradecerle a usted Porque tuvo la fortaleza De poder guiar A nuestros vecinos Pero nunca hay que olvidarse Que hicimos un trabajo En conjunto Así que por lo tanto Ahí también estuvo La Ruz Castillo O sea Sí Hay que empezar Como Como no hace mucho Que tenía unas pequeñas diferencias Con alguien Decía No Es que yo lo hice No es verdad La gente se da cuenta Quien trabaja Y quien no trabaja Así que También hay que dejarlo claro Y También Estuvimos Me fui a En un momento Me invitó la alcaldesa A tomarme una foto Lo que es la luma Un sentir De muchos años Pero Veía ayer Alguien que decía Claro Se van a demorar Dos kilómetros Están pavimentando Pero después Se van a demorar Catorce años Yo creo que Ese es un comentario Muy negativo Por favor Si estamos empezando Porque no ver Con buenos ojos Por los dos kilómetros Mire Y sabes Que era un sentido De tanto la gente Que la gente Dice Gracias a Dios Que ya tenemos hasta ahí Entonces se va a ir solucionando Esto Entonces yo creo Que esos vecinos No se vayan por lo negativo Que de verdad Es bonito Que vaya creciendo Nuestra comuna Y por Dios Como ha crecido Pero hay personas Que no quieren ver eso Pero no podemos Discutir Que no lo No lo quieran ver Como digo yo Es un dicho muy popular No hay que olvidarse Nunca que nosotros Fuimos terneros O terneras Me entiendo Que lo olvidamos fácilmente No hay que olvidarse Pero se ha hecho Un trabajo bastante Grande Solo le puedo decir De que Donde he levantado Mi mano Siempre ha sido Para que mi comuna Vaya creciendo Así como Buena Buena payaquina No más Siempre hemos trabajado Para que nuestra comuna Salga adelante Y con Esas palabras De una payaquina Concejal en terreno Señora Ruth Castillo Finalizamos esta entrevista Señora Ruth Muchas gracias Muy gentil Que Dios los bendiga a todos Y un saludo fraternalmente Para cada uno De nuestros queridas amigas Y amigos De nuestra comuna Que Dios los bendiga Quieren hacer nuestra sintonía Porque vamos a un corte Y ya regresamos con la entrevista A Don Vitellio Adulto mayor Que tiene muchas cosas que decir ¡Gracias!